Patio de Ciencia Dulce Yeah SJ Son Jack Desde Patio de Ciencia Dulce Esto es Kuelo Flow KM11 El yo va Vía Leticia Tarapaca KM11 Yeah No hay nada que vivir Mare hoy Esto es Amazonas Mi lugar, mi casa, río de inspiración Esto es Amazonas Tierra de culturas Y cuna de ciencia Esto es Amazonas Mi lugar, mi casa, río de inspiración Esto es Amazonas Tierra de culturas Y cuna de ciencia Nuestras medicinas son buena y más convertidos en plantas La gran pareja milenaria sagrada En la cultura tradicional de mi Eñamuru Indígena Raza Raza, recolectora, pacífica Cuando un al soltar palabras al hablar Dadas por la ciencia natural Hipina de ONA Formación de la persona Orales la enseñanza Hablar con la verdad es la dieta Alimentando al alma en tranquilidad Y caminar sin señalar Y caminar sin señalar caída Erradica toda maleza y siembra paz Para cosechar alegría en confianza Bienvenidos sean a la selva del rap Habitat poética Donde el verde natural se mueve en calma Son realidades importantes del vivir Como el aprecio con uno mismo Estar en paz con la naturaleza Eres joven tu vida Apenas que empieza Los viejos tienen mucho por contar Que vas a dejar si nada has aprendido El respeto para toda la vida Sin importar los estratos Palabras suaves y maltrato No pases un mal rato muchacho Porque la vida sigue y siempre va a seguir Te perderás de los buenos y momentos De risa el compartir con los demás Que tienen el aprecio a tu existencia En este hermoso planeta tierra en tierra Lo negativo valora es la hora Ahora los ojos la ventana del alma Solo ten la calma Ame aunque no te amen Sientes tu verdadero amor Es de lo mejor si lo haces del corazón Haces las cosas con gusto, compasión, emoción Por seguir caminando, saludarte al pasar Sin importar las circunstancias Ni el momento de la ocasión Personas que te dejan algo de luchar y resistir Hoy en día gózalo, vívalo y suéltalo Paciencia, tierra de herencia ancestral Astral, cultural Historias por escuchar abuelos Que hoy en día no están Y sus consejos que no morirán Vivirán en mis pensamientos Y por eso lucho día a día, diario Para así poder obtener lo necesario Sigo aprendiendo y descubriendo los misterios Detrás de las historias Si, que bello es ver un nuevo amanecer Como los niños pueden correr Que ser por mi selva Con el apoyo de esta gran mujer Es mi raza la esperanza de mi nación Transmitir esta enseñanza a la nueva generación ¿Por qué? Esto es Amazonas Mi lugar, mi casa, río de inspiración Oh, esto es Amazonas Tierra de culturas y cuna de ciencia Yo, son de selva Son, son, son de selva Chau ya Si, que a mejor Más Terre Que sea Gracias por ver el video.